Hora de sariña llegó, coge palomitas y vámonos, con chipi el gato y Sara la humana, lo pasaremos, guay, hora de sariña Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿cómo estáis? Aquí estamos otro día más en Minecraft, otro episodio de Mundo Porcino Y antes de empezar a darle caña al lío, os voy a comentar que estoy bastante enfermita Bueno, bastante enfermita, no me estoy muriendo, tengo una gripe importante, creo que se me nota en la voz No respiro muy bien, me duele mucho la garganta, me duele mucho la cabeza, bueno, cosas que me pasan a mí a veces, de vez en cuando, muy a menudo Entonces, creo que el episodio de hoy va a ser un poco más corto porque, de verdad, que no me encuentro bien Pero tampoco es que le voy a dejar sin Mundo Porcino, entonces pues he hecho el esfuerzo para, para, perdón, para tenerlo aquí con vosotros Así que nada, ¿qué vamos a hacer hoy? Perdón, como el otro día vimos que estos mods, mods de las dimensiones no funcionan con el Morph Porque normalmente deberían de coger las habilidades que tiene y ponerte aquí Cosa de lo que yo el otro día no me di cuenta porque estaba obcecada El pollo, por ejemplo, pues tiene planeo El murciélago, pues tiene el vuelo Y esos no tienen absolutamente nada, entonces con eso simplemente me bastaría para saber qué habilidades tienen Pero como estaba yo un poco obcecada el otro día, pues no me di cuenta Pero no pasa nada porque entonces lo que vamos a hacer es Sabiendo que solo me valen los animales de Minecraft Bueno, a lo mejor, a lo mejor, al ojo mora, acabo de tener una idea Y es que no he probado los del Animal Bikes Iba a ir al Nether a por un Blaze a ver si el Blaze vuela o planea Pero esto Esto vuela, lo que pasa es que tiene 15 de vida A ver Esto me... ¿Ves? Esto sí me funciona Esto sí me cago en Espérate Me baja medio corazón, tío, solo Tengo que ver porque yo lo que quería era un animal que fuera De... del mismo tamaño, más o menos, ¿sabes? De dos de alto por uno de ancho Este no sé si será al revés De uno de alto por dos de ancho Y eso es un poco una frutada Porque tú, por ejemplo, tú haces un pasillo Para... en una mina ¿Ves? Este es más bajo Y ya... bueno, no es tan bajo como el murciélago para empezar Pero eso no está mal A ver ¿Me puedo meter ahí? No me puedo meter ahí Con lo cual, quiero decir Que se me acaba de... de esto se me está craseando Vale, ya estoy de vuelta Se me ha craseado el Minecraft Y no me extrañaría nada que fuera por el mod del Morph, ¿eh? Os comento Este bicho, como os decía Tiene uno de alto Y dos de ancho Dos o tres, no lo sé Porque por las puertas no puedo pasar Entonces a mí es algo que ya me toca un poquito a la moral Pero bueno, sabemos que con el Animal Bikes funciona Con lo cual Solamente tendríamos que buscar un bicho del Animal Bikes volador Que fuera... Solo digo, ¿sabes? Que fuera más o menos De... Dos de alto por uno de ancho O sea, de la altura del normal Aquí tenemos bastantes huevos ya A ver, ¿cómo van los pollitos, tío? A ver si los podemos ya... Escuchando ruidos, tío Aquí es un portal A ver si les podemos dar unas semillitas más Para que vayan apareándose ¿Queréis? Sí, sí, sí Claro que sí Claro que sí hay que quererse ¿Aquí hay dos pollos? Hay un pollo solo Mira, aquí ya han parido ¿Alguien más? Uy ¿Alguien más se quiere enamorar? ¡Enamórate! Tío, eh... El de la esquina, ¿qué? Está enamorado y no hay nadie que le corresponda De verdad, sois... Sois unos pollos desagradables En fin, pasamos del tema Vamos allá, entonces Vamos... Ah, vamos a poner aquí Animal Bikes Animal Para ver qué tenemos aquí volador De uno por dos No, no creo que vuele El Chocobo este ¿Dónde está? Que lo tengo hecho, por cierto Creo que hay algunos que vuelan Me lo dijo alguien Hay algunos que vuelan Pero... Hay Flower Bike Pero el tema Es que también Creo que estoy en la misma Creo que son más grandes Eh... Siempre puedo... Ostras, Reinder Esto es... Oye, si me sale aquí Rudolf Rudolf volaba, tío Bueno Volaba Era porque tenía la magia de Papá Noel ¿No? No sé, no sé muy bien cómo funciona eso La verdad no lo entiendo No lo sé, no lo sé Bueno, vamos a ver Vamos a por las monturas Y probamos con los Chocobos A ver si nos sale uno Que merezca la pena Que vuele Ay, de verdad En serio Perdón por la voz No me estoy escuchando Porque no me escucho Porque estoy un poco Estoy un poco ciega O sea, ciega, sorda Si soy ciega Como juegas a Minecraft Ahora no puedes Pero debe tener una voz horrorosa A ver Este es el mismo de... Este tiene alas, tío ¿Tú vuelas o qué? No Este es alta ¿Cómo que estás escuchando? Yo no estoy escuchando nada ¿Cómo estás con Tyner? Este es muy bonito ¿Vuelas? No Oye, yo creo que me han engañado Vamos a sacar varios Vale, tú eres el mismo Fuera ¿Tú también eres el mismo? Un azul A ver cuál vuela, tío No, no Si le das al shift Vuelas tú Este no vuela Yo creo que me han engañado Yo creo que los Chocobos Estos no vuelan ninguno Yo creo que no Aquí no huela ni Dios, tío Esto es una mierda Los Chocobos no valen para nada Son muy bonitos Pero solo corren Aparte son muy grandes Vaya, qué pena, tío Un conejo Un pony Un pig Cow Ender Fosil A ver Tiene que haber algo que vuela aquí Aparte de A lo mejor No Dinosauros ya los hemos probado todos Y solo hay uno que vuele Y no No nos convence por eso Pero bueno Siempre podemos ir al nether Que es lo que vamos a hacer ahora Oye, tengo ganas de probar esto, tío Broto de abeto Eso es fácil Creeper Iron Golem El ghast El ghast Vuela El problema que tiene el ghast Esto qué es Un dragón chino El problema que tiene el ghast Es que tiene poca vida Entonces para eso prefiero el murciélago Sabes que tiene uno Uno por uno De tamaño Y me meto por donde me dé la gana Pero Tiene poca vida Ese es el tema Entonces El Tinosaurio O sea, el pony Nada El chino Jo, un petas macho Bueno, vamos a tener que irnos al nether Vamos a probar Con El La wither Perdón Jolín con el blaze Qué mal estoy De verdad Portal Cielo, 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 cielo 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 Vale Madre mía Que de nieve Yo no había cambiado el punto este del portal No me acuerdo No me acuerdo Pero es lo que necesitamos A ver si con el blaze Con el blaze Eh Iba a decir safamos Y safamos no vais a entender lo que es Porque safamos es un palabra gallego A ver si con el blaze Solucionamos Por decirlo de alguna manera ¿Qué safamos ahora? Pues mira, safamos Una safada El safar El Suena safari Pero no Es el El decir Me libro O No sé, tío Es que tiene tantas Tantos términos Tantas cosas que se pueden decir Con eso, ¿sabes? A ver Waypoints Armadura cheta No, bueno Vamos a ir aquí A ver si está cerca de Esto es el respawn Pero mira, aquí hay una fortaleza ¿Ves? Qué lista soy, jolines Hell, hellista soy De verdad A ver, blazes por aquí Había un montón el otro día Había Eh A ver Ey, ey, ey Espera, que le iba a dar al uno Y le he dado el escape, ¿sabes? Hola, imp Este pavo tiene que valer para algo, tío Bueno, va a ser un blaze Espérate Espérate Me cago en toda la leche Merche No sé por qué me pasa esto Que se me cambia de dificultad No lo entiendo Te lo juro Venga, sal, blaze Sal ya No sale Cago en tal A ver si hay Autorespound Aquí, aquí, aquí Y ya han salido, ¿sabes? Están waiting for me Venga, ya está Menos uno Venga, menos dos Eh, que, que, que A través de las nubes No te puedo pegar Pallo limón Pallo limón Aparte es inmune al fuego Está muy bien el tema de ser blaze Me parece A ver Vuela, vuela Lo que pasa es que el agua no le mola Vale, no está nada mal O sea, debería de ser inmune al fuego Eh, probamos o qué Tengo miedo Es inmune Funciona Es que tenía miedo a que no funcionara Con lo cual Dicho esto Ahora mismo lo que podemos hacer Vendo que tenemos la misma vida que antes Hola Eh, lo que podemos hacer Es equiparnos con una armadura normal Vale, hemos conseguido el blaze Yo hubiera preferido ser Un bicho del otro mod Porque son un poco más chulos Pero bueno, es lo que hay Un blaze no está tampoco tan mal Vamos al portal Gast ¿Dónde estás? Gast El gast también podría Pero ya os digo que es muy Es muy grande Es un bicho tocho Este tío es el que defra los tradeos No, es un loot man Madre mía Eso me tiene que dar nivel de hunter A ver si sube mucho No sube ni mierda Hay que matar el suelo Pero soy inmune Porque soy un blaze Vámonos Vámonos y nos vamos a ir entonces A la nueva dimensión Que conseguimos el otro día La piedra A ver si conseguimos algo interesante Me estoy empezando a morir un poco ya De la garganta, eh Pero bueno, no pasa nada Yo aguantaré Resistiré Para seguir luchando O algo así No me acuerdo No era Ocho Voy a morirme, eh Entre hoy y mañana Prognóstico No me sale la palabra Dejadlo Me voy a dormir Puedo dormir como blaze Coño Esto es la cara del blaze por dentro Si nunca la habíais visto Esto ya habéis visto Puedo dormir como blaze Porque es algo que he cambiado En los En la config de los mods Del morph 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 Mod Dios mío Es un trabalenguas Porque he dicho A lo mejor ahí está el tema De por qué no puedo ser Un mod Un mod Del mod Que tengo Pero no, no estaba ahí O sea, es que son incompatibles O algo O el morph no reconoce este mod Porque en otros sí funciona Como por ejemplo El que tuve un mundo porcino 4 Aquel mod que tenía armigas Y pájaros voladores Y la de dios ¿Os acordáis? No, pues ahí sí que funcionaba Ahí sí que funcionaba Pero esto ¿Qué le vamos a hacer? No todo puede salir bien esta vida Venga Nuevo portal Doopstopsia ¿Dónde está él? Aquí Porque yo esto no lo hice ¿Verdad? No Esto yo lo hice Es que es tan negro, tío Que me recuerda a otro Pero es que ya me estoy rayando O sea Vale No tengo visión nocturna Y esto No, no Es esta Mira, vamos a ponerle aquí Un portal Que ponga Doopstopsia Creo que era algo así Pero no estoy convencida del todo De que se llamara así Pero bueno Dejadme ver Yo creo que no tengo ningún portal Igual que ese Y con este completaríamos Todos los portales, eh Ya no habría más dimensiones Si nos quedaría Recorrernos las todas otra vez La del hierro Apenas la hemos visto Perdón Y Y nos queda subirte Todos los niveles que veis ahí Bastante Que el que más avanzado tenemos Es el del picar Y porque Y porque tenemos El pico este del tinkes Que es Dios Pero bueno Tampoco vamos nada mal El nivel de Haunter Las cosas como son No vamos nada mal Lo que pasa es que Es algo que cuesta subir un montón Ese ruido no lo he escuchado yo sola Y lo sé Y no sé que ¿A qué se debe? Es un poco molesto El humillo que le sale al Blaze Eso sí que es un poco molesto Me molesta un poquillo Pero bueno ¿Qué es ese ruido? ¿Por qué sale ese ruido? A lo mejor es una chiribita O algo que hay por aquí ¿Verdad? Verde ¡Ay! Que no Que el agua me hace pupa Uy Esto va a ser un puntazo ¿Eh Sara? Porque claro Pociones de resistencia al fuego Tengo Pero postiones de resistencia al agua Pues no Son inútiles No las tengo Vale Vamos a hacer ¿Qué hace Sara? Pociones de visión nocturna Las necesito Para ir de allí Madre mía tío Claro Es que Lo del agua Es que es un puntazo Porque tú no cuentas con No te Sabes No te acuerdas Sabes que la lava Te hace pupi Pero eso porque te sale ya por defecto Del palo de la lava Más mala Obviamente El agua no Porque tú te bañas todos los días Y no se te ocurre Que el agua pueda ser mala Pues sí Pues sí El agua mata Y tú no te das cuenta Tío Y entonces ahí Yo puedo tener un problema Lo bueno es que ya he visto Que no pasa nada Si Si me meto en el agua O sea Pasa Pasa porque me hace pupa Pero que puedo salir volando otra vez Sabes Que no es como cuando Te haces daño con el fuego Que Con el jetpack Te volví a meter para abajo Una y otra No 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 Una y otra vez Una y otra vez Y era un coñazo Vale Vamos a dejar esto por aquí De verdad En serio Que mierda Es ese ruido A ver como estamos Voy a reparar Ya que tengo aquí esto Aquí están tío Madre del amor Venga hombre No llego a venir a reparar Y no las encuentro nunca Venga tío Que me duele la garganta Hacedme caso Por dios Lo del humo del blaze Es molesto Lo sé Lo sé Cuando me muevo No molesta tanto Como cuando estoy parada ¿Verdad? Hay que buscar una solución Y no sé cuál puede ser Esa solución Voy a reparar esto Y ya está ¿Dónde me lo he puesto? Aquí Y esto lo tiramos Que no nos vale para nada Es bastante molesto Lo del humillo del blaze Jolines tío Pero es que no tengo Otro mod Otro mod Que me solucione el vuelo tío O instalo un mod Así random Y no sé No sé Es un poco molestillo Pero bueno Cuando vas corriendo No lo ves Es solo cuando estás parado Por lo menos Mira Oye Algo es algo Vale Esto ya está Vamos a meterle una zanahoria Bueno voy a hacer esto Y vengo ahora ¿Vale? Bueno chicos Estoy de vuelta Tenemos la visión nocturna 8 minutos Y me he quitado el humo Porque claro Si vamos aquí a opciones Ajustes de vídeo Perdón no Aquí no Ajustes de vídeo Animaciones Hay una movida que pone humo Mira lo que os voy a poner Para por si no lo sabéis vosotros ¿Vale? Animaciones Y smoke Aquí Y si quitamos el smoke Pues ya no me sale la animación del humo Entonces Solucionado Ya está Un problema menos chicos Déjame en paz Hombre ya Así que bien ¿No? Un problema solucionado al momento Porque se me ha sentido una bombillita Es que cuando pienso tío Ay Hasta hago las cosas bien y todo ¿Y este? Al naturalista Esa es la de las semillas ¿No? Tienes la cara un poco verde O sea Estás un poco Mal Yo también O sea Yo también estoy un poco Hecha mierda hoy Si Si nada Tengo un poco de gripe Pero bueno Aquí estamos dándolo todo ¿Eh? Como si no pasara nada Que luego no digan Que no me esfuerzo Hombre por Dios Luego me estaré Tomando miel con limón Toda la semana Pero no pasa nada Vamos para adentro No me he tomado la visión nocturna Nos vamos a asustar Nada más entrar Lo estoy viendo Lo estoy viendo No te crasees juego Por favor Que ya era lo que me faltaba Madre del amor ¿Por qué veo así? A ver, a ver Portal Portal negro Negro Suena mal Sabes como el culo Portal negro Oye Yo me he tomado la visión nocturna ¿Y esto? ¿Por qué sale esto? Voy a ir volando Voy a ir volando tío Oye que chungo es esta dimensión Que fea Que mal Es como en blanco y negro Todo ¿Verdad? Esto que es una Jaula de pájaros Ay, ay, ay Pero me ha dado un lagacillo Para arriba o algo O ha sido un bicho Dostepia Mira Me vuelvo para arriba Algo me atrapa tío Mira Mira, me atrapa Me atrapa Es como si volviera a un punto Mira, mira ¿Pero esto qué significa? ¿Pero son esos bichos O es la dimensión Que se está rayando? Son los bichos, ¿no? Porque mira Era vuelo normal Y aquí porque hay jaulas De pájaros, tío Que no hay nada dentro ¿Estos son los que vimos En la dimensión De los bosses? Creo que sí, ¿no? Basiliscos No, no, no son Sí, claro Como antes los veíamos en color Y los vemos en blanco y negro Pues ya no sé si son o no son Pero tienen que ser Porque estos me daban Me están dando piedras negras Estas piedras negras También las tengo yo Porque las conseguí En la dimensión de los bosses A ver Lo bueno que tengo Es que ahora puedo ir A la dimensión naranja aquella Donde hago los tradeos de monedas Y nadie me quema, ¿sabes? Porque soy resistente al fuego De serie De serie Molaba que fuera resistente Al veneno de serie Pero no hay brujas voladoras Bueno, no sé si las brujas No creo que resistan al veneno Son estos Los de Borber estos Los que me hacen Parecer No sé Como mal sintonizada O sea Mira, 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 mira Stalker Eh, estos son como Unos ender O sea, ender Slenders ¿Sabes? Rollo O sea, el vigilar ¡Eh! Meca Qué guapo Los efectos de la pantalla, tío ¿Qué bichos son estos? ¡Eh! Relax your body, motherfucker Dusty Dryder Relájate, nene Voy a comer un pan aquí En lo alto Lo bueno es que ahora no tengo que andar pulsando el espacio todo el rato ¿Ves? Eso me mola Ahí hay un bicho Un arma perdida Tío, tío Pobrecito Está perdido Madre mía, tío Me molaría que tuviera otro color La dimensión Eh, la rosa Porque está guay Pero me raya un poco O sea, a veces es como que No sé Como que algo me ha afectado Aquí queda uno, ¿no? Es que no se ven, tío Es que si no llegan a tener ese puntito de rojo Fijaos Esto es lo mismo, sí Lo que debe de ser esto ¡Me cago en! Sin visión nocturna ¿Pero esto qué es? ¿Loca? A ver Que me ha metido Wither Pero por un tubo Me ha metido Wither por un tubo Y encima es que ha soltado otra cosa cuando lo ha matado Ya te cagas, tío Impresionante, ¿eh? Y aquí solo hay jaulas de pájaros Que no tiene sentido esta maldita Ahí hay algo Vale, vale, vale Empezamos a encendernos, amigo Empezamos a encendernos Aquí hay algo Mira, aquí ¿Esto qué es? ¿Es un trader? ¿Do you stop seeing loot man? Sí Hola Pues vamos a ponerle aquí un punto, ¿no? A lo mejor cambia De sitio Porque está en una jaula El pobre del hombre Pero todas están vacías Menos esa No lo sé Y está así como medio enterrado A lo mejor es un poco bug No lo sé Vale, aquí hay respawns Y esos son haunters, ¿eh? Merkire Vamos a ver Si podemos Matarlos No No A estos no podemos A los Merkire no Pero creo que hay como varias Nada, nada O sea Aquí te metes una pateada Para arriba Que flipas Se ha caído para abajo Para llegar Y no poder matarlo ¿Están rayados? ¿O se están cayendo? ¿Por qué sí? No sé qué nivel necesitaré Para dañarlo Pero debe de ser Muy over Porque Esta dimensión En la piedra Esta dimensión La consigues en una dimensión Que es fastidio llegar a ella Porque la consigues En la dimensión De De Que necesitas el ticket En la dimensión De las setas Entonces Yo me esperaba Bast Tío De verdad Sintonizarte televisión Me esperaba bastante Más dificultad Porque Tienes que conseguir primero La El portal La La Jo, me he hecho Que no veo Tienes que conseguir primero Otra vez Bueno La piedra La dimensión Esta naranja De los bichos No, perdón De las setas Luego tienes que conseguir No me acuerdo Que cosas Para conseguir el ticket Luego tienes que entrar En esa dimensión Y en esa dimensión Va a encontrar la piedra Esto O sea Que me esperaba Una dimensión Bastante más complicada También os digo Que aquí debe haber un boss Que te cagas Lo que pasa Que es todo negro Tío Que no me acaba de convencer Pero está muy chula Tío O sea El señor El chico O los chicos O las chicas O las personas Que hayan hecho este mod De verdad Flipante Yo no lo había visto nunca Y fue verlo Tío Y dije Yo esto Tengo que meterlo Un mundo porcino Porque tiene tantas cosas Hay tanto juego En este mod Que es impresionante Pero es complicado Complicado de narices Complicado de narices ¿Qué ha pasado? Ah De pies 31 Con la última actualización Me dieron los pies estos De cuanto más corran mejor Que no valen para absolutamente nada Pero oye Esa es la última actualización Y lo metí a última hora Y ya llevo el nivel 31 Más que de otras cosas ¿Sabes? Pues nada Lo vamos a ir dejando por aquí Porque mi garganta Ya me está diciendo Para lo Paul Y porque no encuentro Nada así Bueno Nada así Que me llame la atención Porque este respawn Es el mismo de antes ¿Verdad? Sí Se ríe Así que nada chicos Bueno Voy a meter aquí una marca Por si acá ¿Sabes? Que ponga respawn Por si algún día Consigo llegar al nivel Que necesito para matar Estos bichos Me informaré Lo leeré en la wiki ¿Y cómo se llaman? Para tenerlo Claro Merkire Y a lo mejor Estos me dan un nivel de la leche A la hora de subirlo ¿Sabes? Así que nada chicos Lo dejamos por aquí Perdón por hacer el vídeo Un poquito más corto Pero ya os digo que Que me está costando bastante Hablar y respirar a la vez La garganta me duele un montón Cada vez que me río Me pica mucho Así que es mejor dejarlo por aquí Porque No quiero dar pena tampoco ¿Sabes? Así que nada Espero que os haya gustado mucho Si es así Dadle like Aunque solo sea por compasión ¿Verdad pollo? Por compasión Dadle like al vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos pronto Hasta luego Adiós